Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Pueden sentarse. Hermanos queridos, que alegría encontrarnos nuevamente, estamos culminando este retiro, seminario, como lo quieres llamar, Dios al rescate. Le estaba diciendo, fuera de cámaras, a mi estimada amiga, la señora Claudia Joana, que yo soy testigo de como el Señor lo levanta a uno. Yo lo puedo contar por mí mismo, yo sé que es verdad porque me ha sucedido. Y por eso, sé que es verdad lo que hemos comentado sobre los siete pilares. En nuestras dos charlas anteriores hemos hablado de siete pilares que sostienen al cristiano en momentos difíciles, en momentos de prueba. Pero el día de ayer llegamos a una conclusión, que es la más bella de todas. Esa conclusión es que finalmente nuestra mirada haya su descanso en Cristo, en Él. La razón última, la roca fuerte, la que no engaña, es la mirada en Jesucristo. Y es importante que sepamos que Cristo quiere ganarse nuestra confianza. Pero también en ese sentido es importante que sepamos que el enemigo malo, quiere que nosotros desconfiemos de Dios. Oígame eso. Lo vamos a demostrar ahora bíblicamente. El enemigo quiere que tú desconfíes de Dios. Porque el enemigo tiene clara una cosa. Que si tú pones tu confianza en Dios, que si tú te conectas a Él, a su fuerza, a su unción, a su bendición, es imposible derrotarte. Es imposible derrotarte. Es lo que muestra ante todo María. María es un ser humano como nosotros. Como nosotros. Este gran doctor de la iglesia, San Atanasio de Alejandría, le daba en primer lugar a ella el título de hermana, hermana nuestra. Ella es como nosotros, pero hay este dato. María es como nosotros, pero apoyada en Dios, sin desconectarse de Dios. María es el testimonio de una vida conectada a Dios. Y cuando la vida está conectada a Dios, el enemigo huye. Varios exorcistas han reportado el terror que Satanás tiene con el nombre de María. Porque María es el nombre de la peor de las derrotas del demonio. La peor derrota del demonio se llama María Santísima. ¿Por qué el enemigo quiere inocularnos? ¿Por qué el enemigo quiere inyectarnos? Desconfianza. Porque si llega a nosotros, si se mete en nuestras venas la desconfianza, nos desconectamos de Dios. Y desconectados de Dios nos va a pasar lo mismo que la rama cuando se desconecta del árbol. Ese ejemplo sí que me gusta a mí. Porque no es sólo que la rama se muere, eso sabemos que se va a morir. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que la rama cuando tú la desprendes del árbol todavía parece viva. Recién desprendida del árbol, las hojas siguen verdes. Recién desprendida del árbol, todavía las flores exhalan su perfume. Recién desprendida del árbol, no se nota que está muerta. Pero ya está muerta. Entonces hermanos, eso es lo que quiere el enemigo. Por eso Cristo dijo, yo soy la vida, ustedes son los sarmientos. Juan capítulo 15. Y por eso dijo, si se desprenden de mí, no sirven sino para el fuego. No sirven para otra cosa, sino para el fuego. ¿Qué utiliza el enemigo para desprendernos de Dios? Desconfianza. ¿Y cómo logra el enemigo que nosotros entremos en desconfianza? Bueno, no lo logra siempre, depende de nosotros si le vamos a dar permiso. Porque nosotros no le vamos a dar permiso. No queremos darle permiso. Pero ¿cuáles son las tres grandes estrategias? Hermanos, este tema es fundamental. Las tres grandes estrategias que utiliza el demonio para que tú te separes de Dios, para que tú desconfíes. Y las tres son bíblicas. La primera aparece desde el primer libro de la Biblia. Básicamente lo que va a hacer el demonio, que es lo que tienen en común sus tres estrategias. Lo que va a hacer el demonio es calumniar a Dios. Porque apenas aparece la verdad de Dios, aparece la verdad de su amor para contigo. Aparece que él desea tu felicidad. Aparece que él es tu verdadero aliado. Que él es tu roca fuerte. Que él es tu destino. Que tú fuiste hecho para él. Y yo también. Entonces, el enemigo tiene que calumniar a Dios para lograr algo. ¿Y cómo lo calumnia? Es aquí donde aparecen las tres estrategias. La primera de esas estrategias aparece en el capítulo tercero del libro del Génesis, donde se cuenta el pecado de nuestros primeros padres. ¿Qué es lo que dice el demonio a la mujer? Le dice, ¿es verdad que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Es una calumnia. Eso no fue lo que Dios dijo. Pero fíjate cómo, desde que abre su asquerosa jeta, porque no hay otro nombre, desde que abre su asquerosa jeta y suelta su aliento de azufre, el demonio lo primero que hace es calumniar y calumniar a Dios. Básicamente, ¿qué le está diciendo a Eva? Le está diciendo, Dios es un torturador envidioso. Envidioso porque no quiere que ustedes disfruten. Y torturador porque les pone todos los árboles para que no los puedan disfrutar. Eva comete, en ese caso, un error. Error del que ya nos han hablado varios autores, entre otros el Papa Francisco. El error, ¿cuál es? Ponerse a discutir con el demonio. Jamás. Usted parta de la base, por favor, de que el cociente intelectual del demonio está en muchos órdenes de magnitud por encima de cualquiera de nosotros. Cualquiera. El demonio perdió la amistad con Dios, pero no perdió su inteligencia. Su astucia está muy, muy, muy por encima de cualquiera de nosotros. Esa es la razón por la que nos recomiendan tantos autores saludables. Entre ellos, esta recomendación del Papa Francisco, jamás discutan con el demonio. Jamás. Entonces, ahí te das cuenta la primera calumnia. ¿Cuál es la primera calumnia? Es presentar a Dios como un envidioso. Dios como un envidioso. Dios no quiere tu felicidad. Esa es la primera calumnia. Dios no te quiere feliz. Dios te quiere sometido, pero no te quiere feliz. Esa es la primera calumnia. Esa calumnia aparece en las primeras páginas de la Escritura, como ya hemos explicado. Génesis capítulo 3. Y luego esa calumnia, tiene esta característica, amados hermanos. Esa calumnia tiene miles y miles de vestidos. Es decir, se puede vestir de muchas formas. Prácticamente, en cada estado de vida, el demonio viste esa calumnia de otra manera. Le pone otro vestido, pero es la misma calumnia. Veamos un ejemplo. Supongamos una persona que recibe una tentación de deshonestidad en su trabajo. Ahí está el demonio diciéndole, vas a seguir el camino de Dios. Y vas a ser el único tonto. Vas a perderte esta oportunidad para que llegue otro y la aproveche. ¿Eso qué quiere decir? Seguir a Dios es estupidez. Seguir a Dios es perder oportunidades. Seguir a Dios es perder felicidad. Porque Dios es envidioso de tu felicidad. Porque Dios no quiere que seas feliz. Dios te quiere sometido, pero no te quiere feliz. Yo sé que esa frase es una pura blasfemia. Pero esa es la blasfemia que el demonio suelta. Como veo personas un poco tímidas para tomar apuntes. Por favor, escriban esa blasfemia para que no se les olvide nunca. Claro, usted le pone ahí, blasfemia del demonio. Para no confundirse. Luego no vayan a decir, no, allá donde Eduardo nos están enseñando. No. Estamos diciendo que es blasfemia del demonio. Calumnia del demonio. Calumnia del demonio. Dios te quiere sometido, pero no te quiere feliz. Dios es un envidioso. Esa es la primera calumnia. Y con esa calumnia, el enemigo lo que quiere es que nosotros opongamos nuestra felicidad y nuestra obediencia. En otro retiro que tuvimos aquí mismo, pero eso fue hace muchos meses. Algunos de ustedes en ese tiempo no tenían canas, yo me acuerdo. Eso fue hace mucho tiempo. En uno de esos retiros decíamos que eso es lo que se llama la gran mentira. La gran mentira del demonio es esa. Ponerte a escoger entre ser feliz o ser obediente. Porque en el fondo lo que el demonio quiere es que tú pienses que no hay manera de ser feliz si eres obediente a Dios. Esa es la primera calumnia. Dios es un envidioso. Pasemos a la segunda calumnia. Todas son calumnias. Porque la verdad de Dios, que es la que ha brillado en el rostro de Cristo, en la vida de Cristo y en la sangre de Cristo. La verdad de Dios lo saca uno de todas estas calumnias. Por eso uno no tiene palabras para agradecerle a Jesús. Porque con Jesús ha brillado la gloria y la inmortalidad. Él nos ha conducido gracia sobre gracia. Decía el capítulo primero del Evangelio según San Juan. La ley nos vino por Moisés. La gracia y la verdad nos vinieron por Jesucristo. Él es el que nos ha mostrado como es de verdad Dios. Segunda calumnia. La segunda calumnia muy parecida a esta es. Es que Dios es un límite para tu libertad. No vas a ser libre. La primera es que no vas a ser feliz. La segunda es que no vas a ser libre. La falsa idea. Óyeme bien. La falsa idea de libertad. Es uno de los recursos más utilizados por el enemigo. Para que nosotros nos apartemos de Dios. Falsa idea de libertad. Aquí hay que hacer una aclaración. Que la hemos hecho también en otras oportunidades. Pero era época en que muchos de ustedes. Bueno. El hecho es. Que. El hecho es. Que ya hemos advertido esto. Mucha gente entiende libertad por hacer lo que se me dé la gana. Eso es lo que mucha gente entiende por libertad. Y no se dan cuenta. Que esa frase es el nombre de la esclavitud. Porque cuando tú dices que libertad es hacer lo que se me dé la gana. Estás entregando la llave de tu libertad. Al que te maneje las ganas. Y hay toda una ciencia. Bien conocida por la gente del marketing. La publicidad. La psicología. Ojo con los psicólogos. Psicólogos. Sociólogos. Marqueteros. Hay una cantidad de información. Sobre cómo manejarle las ganas a la gente. Las campañas de publicidad están organizadas sobre base científica. Por si no lo sabías. Ellos saben perfectamente qué es lo que hay que hacer. Y ellos estudian a qué población le queremos llegar. Le queremos llegar a los jóvenes. Qué lenguaje hay que utilizar con los jóvenes. Hay que hablarles de que sean originales. Sean libres. Sean auténticos. Entonces ahora les presentamos. Yo por eso me vine con estos zapatos. Permiso. Aquí les muestro los zapatos. Estos son mis zapatos. Estos zapatos. Son zapatos absolutamente originales. No les muestro más. Porque casi me caigo. Pero estos son zapatos. Que se lo venden a uno diciendo. Mira estos son los zapatos. Para ti que eres original. Para ti que eres distinto. Para ti que eres auténtico. Los zapatos de los auténticos. Y luego ve uno a todos los muchachos. Por la 27. Por la 33. Con los mismos zapatos. Todos son originales. Todos son auténticos. Todos usan los mismos zapatos. Todos se ponen los mismos tatuajes. Todos se hacen el mismo peinado. Todos van a las mismas vacaciones. Todos comen en el lugar de moda. Nos manejan. Nos manejan. Nos manejan. Entonces cuando uno dice libertad es hacer lo que se me dé la gana. Lo que uno está haciendo es entregando. Entregando la llave de la libertad. Eso es lo que uno está haciendo. Uno está entregando la llave de su libertad. Y entonces la libertad, la libertad de verdad, es a cómo se maneja. ¿Cuál es la verdadera libertad? Pues hay un gran santo que muchos de aquí conocimos. Su nombre es San Juan Pablo II. San Juan Pablo II trata este tema de la libertad con mucha altura de pensamiento y de filosofía en una obra suya que se llama El Esplendor de la Verdad. Si usted busca lo que dice San Juan Pablo II sobre la libertad, ahí encuentra algo muy interesante. Básicamente lo que dice el Papa es que la libertad solo tiene su casa donde está la verdad. La casa de la libertad no son las ganas, porque las ganas me las maneja el que sea. La casa de la libertad es la verdad. Entonces yo debo tomar mis decisiones, yo no estoy diciendo que otro las tenga que tomar. Yo debo tomar mis decisiones, pero tomarlas con base en qué? Con base en lo que es la verdad. Con base en lo que es verdadero. Y por eso es el ejercicio, muchas veces exigente de la inteligencia, el que le da la luz suficiente a nuestra voluntad para que sea una voluntad libre. Eso quiere decir que frente a las propuestas del mundo, o de los amigos, o de la moda, o de lo que se usa, o de lo que se dice, El cristiano ejerce un discernimiento. El discernimiento es, todo el mundo hace esto. ¿Tengo yo que hacerlo? Tal vez sí, tal vez no. Tengo que mirar por qué sí o por qué no. Ahí es donde se logra la libertad. Por supuesto, si la lámpara de la libertad es la inteligencia, el discernimiento. Si la lámpara de la libertad es la inteligencia, y la inteligencia me ayuda a descubrir a Dios y quién es Dios. Entonces, termino por descubrir que mi verdadera libertad está en Dios. Estamos en la segunda calumnia. Atención, señoras y señores, estamos en la segunda calumnia. La segunda calumnia consiste en que si te vas con Dios, no serás libre. La primera era, si te vas con Dios, no serás, ¿no serás qué? Feliz. Hoy nos estamos entendiendo, bendito sea Dios. Eso está muy bien. Hay días en que es duro, es duro y uno se le encharcan un poco los ojos. Pero sigamos. De mire, la libertad, libertad. ¿En qué consiste la libertad? La libertad consiste en el camino de la verdad. Tengo que aprender a discernir. Tengo que saber lo que me están diciendo y por qué me lo están diciendo. ¿Y qué quiere el que me está proponiendo lo que me está proponiendo? Eso es ser libre. Enseña San Juan Pablo II. Pero el demonio quiere que tú tengas otra idea de libertad. Esa otra idea de libertad, ¿cuál es? Que ser libre es hacer lo que se me dé la gana. Y el que dice, yo haré lo que se me dé la gana, inmediatamente recibe la sonrisa del mundo que le dice, maravilloso papito, maravilloso mamita. Claro que sí. Yo te voy a ayudar a que seas libre. Empieza por ponerte estos zapatos. Por favor, no decir la marca de mis zapatos. Que nos cobran la publicidad. Dogas son zapatos exclusivos, originales, auténticos, que definen mi generación y con los que yo me conecto completamente. Lo mismo que los 200 millones de personas que utilizan los mismos zapatos. Entonces, la primera calumnia es, Dios es envidioso. La segunda calumnia es, Dios no te quiere libre. Y la tercera calumnia es esta. Cuando no logra el demonio con la primera ni con la segunda, entonces intenta la tercera. Que es la de aquellas personas que han conocido al Señor. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen una experiencia viva del Evangelio de Jesús. Y ustedes tienen una experiencia viva del amor de Dios. O sea que esta tercera calumnia, este tercer engaño del demonio, interesa mucho a personas como ustedes. Que merecen todo mi afecto y mi respeto. Miren, la tercera calumnia es, muy bueno todo lo de Dios, pero es que Dios propone imposibles. Imposibles, imposibles. Dios propone imposibles. La santidad parece un imposible, exactamente. Se da uno cuenta que esta tentación la tuvieron los apóstoles. El Evangelio según San Mateo tiene 28 capítulos. Hay un capítulo en donde se muestra claramente esta tentación. Y ese capítulo, para que no discutamos, no pongamos a buscar, digamos el capítulo ya abiertamente. El capítulo es el capítulo 19 de San Mateo. Donde Jesús habla del matrimonio para siempre. Matrimonio entre un hombre, una mujer, fidelidad y hasta la muerte. ¿Qué piensa mucha gente? Si nos salimos con uno de estos micrófonos por la calle y empezamos a preguntar. ¿Usted cree que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer con fidelidad y hasta la muerte? Muchas personas van a decir, eso es, no, no, eso es imposible, eso nadie lo cumple, eso no es real, eso no se va a dar. Eso es lo que quiere el enemigo. Que nosotros pensemos que es imposible. Lo que Dios propone puede ser muy interesante, pero es imposible. Nadie lo va a poder cumplir. Como consecuencia, olvídate de eso. Es imposible. Esa manera de obrar del demonio, sucede especialmente en aquellas personas que han tenido un encuentro con Dios. Y esas personas que se sienten llamadas, como decía nuestro hermano, a la santidad. Entre tantos santos, yo quiero comentarles aquí una santa del siglo XIV, muy conocida, muy popular. Se llama ella Santa Catalina de Siena. Cuando Santa Catalina de Siena entró seriamente en su camino de conversión, de amor a Dios, de oración, de penitencia, el demonio se dio cuenta que no le servía a la primera, la de que Dios, ¿cómo era que Dios no te quiere? Feliz. La segunda, ¿que Dios no te quiere? No te quiere libre. Mire, como no le funcionó a ninguna de esas dos, entonces la atacó con la tercera. Y el ataque con la tercera a Catalina fue, ¿tú crees que vas a resistir? ¿Tú crees que vas a poder? Porque ella empezó con un régimen de penitencia y de oración, una cosa seria. Una cosa muy dura. Casi podríamos decir inhumana. Pero bueno, Dios sabe que le pide a cada persona y por donde la lleva. Lo cierto del caso, mis hermanos, es que el demonio empezó a atacar a Catalina diciéndole eso. Tú no vas a poder. No vas a poder. Te vas a derrumbar. Vas a caer. Y luego le cambiaba un poquito la tentación. Estamos hablando de una chica que en ese momento tenía unos 17 años de edad. Era un ataque brutal del demonio contra ella. Entonces le decía, mira, deja esas penitencias. No vas a poder. Todavía puedes recuperar algo de tu juventud. Mire esa frase. Mire el veneno que tiene esa frase. Deja ese camino. Algunas biografías dicen, deja ese pingo camino. Pero eso no está certificado. El hecho es que le decía que dejara ese camino. Y le dice, todavía puedes recuperar algo de tu juventud. Como quien dice, Dios te está proponiendo un imposible. ¿Por qué citamos Mateo capítulo 19? Porque en Mateo capítulo 19, Cristo propone matrimonio entre un hombre y una mujer con fidelidad y hasta la muerte. Y mira la expresión que sueltan los apóstoles. Y eran los apóstoles. Los que habían estado con él. Los que habían recibido tanto. Los que habían visto tantos milagros. Mira la frase de los apóstoles. Si tal es la condición del hombre ante la mujer, no conviene casarse. Ya no les gustó el matrimonio así. No les gustó el matrimonio así. En otra ocasión dice Cristo. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entendiendo por rico, por supuesto, aquel que se apoya en sus propias cualidades, sus propios bienes. Se apoya en sí mismo. Y entonces ellos preguntan. Y entonces así, ¿quién puede salvarse? ¿Qué estaban sintiendo? Es imposible. Lo que Dios exige es imposible. Entonces las tres grandes calumnias del demonio son esas. Si sigues a Dios, no serás feliz. Si sigues a Dios, no serás libre. Dios termina proponiendo imposibles. Dios propone imposibles. Con esas tres calumnias, revestidas, disfrazadas, maquilladas, ocultas, de millones de formas, el demonio nos sigue atacando a cada uno de nosotros. Algunos de ustedes han estado en ambientes bastante adversos a la religión, bastante adversos a Dios. Haga usted memoria de las personas que han negado la existencia de Dios o que han atacado la religión. Y usted estará de acuerdo conmigo en que se parece mucho a una de estas tres. Dios no te quiere feliz. Dios no te quiere libre. Dios propone imposibles. Esas tres, que además se parecen mucho, son la estrategia usual del demonio. Y ya hemos dicho, ¿qué es lo que quiere el demonio con esas tres estrategias? Lo que quiere es que nosotros entremos en desconfianza. ¿Cuál fue la palabra fundamental que le enseñó nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina Kowalska? Una frase que le da nombre a una hermosa asociación de la ciudad de Bucaramanga. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. ¿Por qué esa frase es tan importante? ¿Por qué esa frase destruye las tres calumnias del enemigo? Por eso en el momento en el que usted sienta dudas sobre si voy a ser feliz siguiendo el camino de Dios, ¿no será que estoy renunciando a mi libertad siguiendo el camino de Dios? ¿No será que me metí en un camino imposible y todavía puedo recuperar algo de mi juventud? Pues a los que les queda juventud. Porque no a todo el mundo le queda juventud. Permítanme que les diga así con sinceridad. No a todo el mundo le queda juventud. Entonces, cuando usted tenga esas tentaciones, ¿qué es lo que ha de hacer? Jesús en ti confío. A ver, digámoslo todos. Jesús en ti confío. A otra mujer santa y bella, Santa Margarita María Alacoc, le dijo Jesús esa frase que me conmueve profundamente. Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme infinitamente, confía infinitamente. Entonces, la confianza no es cualquier cosa. La confianza es el cable de poder que te tiene conectado al corazón de Jesús. Si ustedes, por favor, sin perjuicio de sus cuellos, pueden mirar hacia atrás. Ustedes ven allá que hay un corazón grandote. Cuidado, por favor, con el cuello que nadie me demanda después. Un corazón grandote que nos recuerda el inmenso corazón, el inmenso amor del corazón de Cristo. Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente. La confianza en el corazón de Jesús, la confianza en el amor de Dios es fundamental porque es la que me mantiene conectado a Él. Y lo que el demonio quiere es que yo me desconecte. ¿Y qué utiliza para que me desconecte? Tres calumnias que se parecen mucho y que Él viste de millones de formas. Dios no quiere tu felicidad, solo te quiere tener sometido. Dios no quiere tu libertad. Solo quiere un robot. Dios te propone cosas imposibles. Vas a ser un fracasado. Entonces las tres calumnias del demonio se pueden traducir antropológicamente del siguiente modo. Vas a ser infeliz. Vas a ser esclavo. Y vas a ser fracasado. Esas son las tres calumnias del demonio traducidas al lenguaje antropológico. Y por supuesto, ¿quién quiere ser infeliz? Es sometido, esclavo y fracasado. Nadie. Pero eso lo utiliza el demonio para que nosotros dejemos la fe. Para que nosotros dejemos la oración. Para que nosotros dejemos a Dios. Y desconectados de Él, aunque todavía nos veamos como ramas verdes, en realidad ya estamos muertos. Ya la muerte ha llegado a nuestras vidas. Esa es la estrategia del enemigo. Tristemente esa estrategia sigue funcionando. Sigue funcionando en las calles de Bucaramanga, en las calles de Bogotá, Nueva York, Madrid, Seúl. Sigue funcionando en los campos, en las veredas. Sigue funcionando con los jóvenes, con los niños. Sigue funcionando en los matrimonios. Por eso yo realmente les invito. Créanme que esta es publicidad que no me van a pagar, pero no importa que no me paguen. Este nombre de esta asociación es una belleza. Es que es una profesión de fe. Jesús en ti confío. Es llave, llave que conecta tu corazón con el corazón de Jesús. Bueno, ahí termina la primera parte. Esta vez no fueron tres partes. Hay gente que dice que no, que tres partes no siempre. No todas las veces. Estas son dos partes. Dos partes. Hemos terminado la primera parte. Vamos para la segunda parte. La segunda parte que es la más bonita de todo este encuentro, por lo menos para mi gusto, es ¿Cómo se gana Jesús nuestra confianza? ¿Cómo se gana Jesús nuestra confianza? Porque todo está en confiar, en realmente apoyarnos en Él, en no desconectarnos de Él. Llegué el terremoto que llegue. ¿Se acuerda que hemos hablado de los mega terremotos? Llegué el terremoto que llegue. Suceda lo que suceda. Pase lo que pase. No me voy a desconectar del Señor. Todo está en la confianza. ¿Qué hace Jesús para ganar nuestra confianza? Esta es la parte más hermosa. Usted piense lo que le sucede a una persona que ha sufrido mucho, que ha sido golpeada por la vida. Hace unos años me encontré con un sacerdote que trabajaba en algunos campamentos de desmovilización. No sé si era de grupos armados. No sé si era de paramilitares o era de guerrilleros. En este momento eso no es lo que importa. Y ustedes saben que tristemente hay muchas personas, jóvenes, incluso adolescentes, que están o que han estado militando en la guerrilla o en los paramilitares. Hablo de mi país, Colombia. Este sacerdote tenía una misión absolutamente admirable. Yo realmente desde que lo conocí sentí admiración por él, porque me parece una labor heroica y muy necesaria en este país. Ayudar en esos campamentos para lo que a veces se llama reinserción social. ¿Qué hacemos para que estas personas puedan reincorporarse de un modo pacífico, de un modo productivo y feliz en el conjunto de la sociedad? Un verdadero héroe. Hay muchos sacerdotes a los que yo admiro. Uno de ellos es este hombre. Bueno, este padrecito tenía muchos jóvenes y muchas historias. Tuve ocasión de hablar con él. Estábamos compartiendo un retiro espiritual. Tuve ocasión de hablar con él. Y de todo lo que me contó, sobre todo hubo una historia que me impactó mucho y que tiene que ver con esto que vamos a decir de Cristo. Bueno, resulta que estos muchachos llegaban a ese campamento. Les asignaban una especie de locker para que guardaran sus cosas. Pero había un muchacho que utilizaba un morral. Y este muchacho no soltaba su morral. Como una mochila, llaman en otras partes. No soltaba su morral. Una actividad que a un partido de fútbol, pues él salía al partido de fútbol cargando su morral. Que en la hora de la comida, él iba con su morral. Que hay que ir al baño, él iba con su morral. Y la historia de ese morral me impactó mucho. La he contado otra vez. Me impactó mucho porque él me decía. Nosotros somos siempre muy respetuosos con estos muchachos. Sabemos que ellos han sufrido mucho. Y decía él, este joven no soltaba ese morral. En ese morral estaba toda su historia. En ese morral estaban sus dolores. En ese morral estaba alguna foto de su familia. Prácticamente la única que tenía. Todo lo que era valioso para él estaba en ese morral. Y él no se sentía capaz de dejar ese morral en ningún sitio. Porque ahí estaba lo único bueno que la vida le había dado. Él jugaba fútbol con su mochila. Porque ahí estaba lo único bueno que él había conocido. En toda la vida había recibido palos, insultos, amenazas, presiones para que mate o para que lo maten. Su vida había sido modelada, perdónenme la expresión, a golpes y puntapiés. Lo único valioso, lo único bueno, lo único que merecía el nombre de bueno en su vida, estaba metido en esa pequeña mochila. Y por eso él no soltaba esa mochila. Y ya llevaba varios días y él dormía con la mochila. Se despertaba con la mochila, iba al baño con la mochila. Alguna vez este padre le sugirió. Y el muchacho le hizo cara de que él no iba a soltar su mochila. Después de muchas semanas, un día, salió algún descanso o deporte. Y ya no llevaba la mochila. Y me dice este padre, que Dios lo bendiga. Me dice este padre, ese día entendimos que habíamos podido dar un paso con él. Que por fin nos tenía un poquito, ¿de qué? Un poquito de confianza. A mí me conmueve mucho esa historia. Que una persona tenga que meter en un saco, en una mochila, tenga que meter lo único bueno que la vida le ha dado. Y que luego no lo quiera soltar en ninguna parte. Y lo entiendo, pero me duele que sea así. Hermanos, ese muchacho, yo no conozco el nombre de él. Ese muchacho se ha convertido para mí como en una especie de parábola. Ese muchacho para mí es la imagen de cómo llegamos nosotros ante Dios. Cómo llegamos nosotros ante Jesús. Además de las horribles, además de las asquerosas calumnias de Satanás. Nosotros llegamos donde Jesús, avergonzados. Nosotros llegamos donde Jesús, cansados. Cuando yo he sido verdaderamente fervoroso, muchas veces las lágrimas asoman a mis ojos leyendo la palabra de Dios. Una vez lloré con ese pasaje, en el que los discípulos de Juan Bautista abandonan de Jesús y le hacen esta pregunta. Y usted ya sabe lo que voy a decir. ¿Eres tú el que tenía que venir? ¿O debemos esperar a otro? Ese es el ser humano, cansado. El ser humano que ha ido de tumbo en tumbo. De uno a otro sitio. ¿Te acuerdas de aquella mujer que tenía una enfermedad en su cuerpo? Ese flujo de sangre que no paraba. Y nos dice el evangelista San Marcos. Había gastado toda su fortuna en médicos. Y no mejoraba, sino que iba a peor. Imagínate la desesperación de esta mujer, que no solo era dolor de su cuerpo, debilidad de su cuerpo. Sino que era también la exclusión propia de la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés mandaba perentoriamente. Que todo aquello que fuera fluido del cuerpo, tanto en el hombre como en la mujer, producía impureza. O sea que esta mujer vivía la tortura psicológica de sentirse excluida de todo y de todos. Y además, el dolor, el malestar, la debilidad propia de su enfermedad. Por eso, en su angustia, había ido de médico en médico. De tumbo en tumbo, de caída en caída, buscando. Esa mujer a mí se me parece al muchacho del morral, al muchacho de la mochila. Y se me parece a tantas personas que también han ido así, de tumbo en tumbo. ¿Cuántas personas llegan a un retiro, mis hermanos? Después de pasar por no sé cuántos brujos. ¿Cuántas personas llegan a un retiro decepcionados de su familia, de sus amigos? ¿Cuántas personas llegan a un retiro incapaces de creerle a un cura porque un cura los decepcionó? ¿Por qué un cura los traicionó? ¿O por los abusos y problemas que hay en la iglesia católica? Eso no lo podemos tapar. Una de las confesiones más difíciles que yo he tenido en toda mi vida. Y he tenido varias difíciles. Fue un caso, precisamente, de una niña que había sido abusada y el abusador fue un sacerdote. Yo me muero de vergüenza de decir esto aquí, pero tenemos que ser valientes y hay que hablar las cosas. Y entonces me explican el caso. Y me dicen que después de no sé cuántos años, porque eso sucedió cuando era una niña pequeñita. La niña quería reconciliarse con la iglesia, quería reconciliarse con Dios. Y ahora viene el trabajo de quien la confiesa. Porque ella miraba a cada sacerdote como un abusador. Y se lo entiendo. Entonces tuvimos que hacer todo un trabajo entre varias personas. Ahí tuvo que intervenir la psicología, ahí tuvo que intervenir amigos, el papá, la mamá, mucha gente. Para que esta niña se confesara, porque tenía un bloqueo brutal. Porque no podía confiar en la iglesia. No podía confiar. Y nadie se lo debe reprochar a ella. Nadie. Entonces hubo que organizar, gracias a Dios, las cosas en mi convento. Esto fue años antes de la pandemia. Las cosas en mi convento están muy bien organizadas. Nosotros nunca confesamos a nadie, ni menos a un menor de edad, donde no haya visibilidad. Entonces hay una sala que tiene amplias ventanas. Ella se sienta en un lugar. Yo me siento a varios metros. La mamá está observando. Así se logró finalmente. Finalmente se logró. Pero ¿qué carga la de esa pobre mujer? ¿Qué carga tan terrible? Y repito, la entiendo y no la juzgo. Más bien lo que tenemos que pedir es conversión. Para todos en la iglesia. Como esa chica, asustada. Como esa mujer que tenía el flujo de sangre. Como el leproso que se paró a distancia y le dijo a Cristo. Si quieres, puedes limpiarme. Por Dios, ¿cuántos rechazos llevaba ese hombre? ¿Cuántos? Para decirle a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Así llegamos a Jesús. Asustados. Acomplejados. Avergonzados. Y Él sabe que nosotros llegamos así. Por eso Jesús sabe cómo conquistar los corazones lastimados. Cuando me llegó el caso de esa confesión. Que les repito que es de lo más duro que yo he tenido en la vida. Yo no pensaba en mí. Ni siquiera pensaba en esa chica. Mi único pensamiento era hacia Jesús. Y yo lo único que pensaba era. Esto. Lo tienes que hacer tú. Yo. ¿Yo quién soy? Esta mujer tiene toda la razón del mundo para desconfiar de mí. Pero claro, se le dieron todas las garantías, como ya les dije. Pero una cosa es darle las garantías. Y otra cosa es que la persona llegue a dar ese paso y a decir. Yo me confieso con un sacerdote. Jesucristo lo hizo. Jesucristo lo logró. Y la persona se confiesa. Jesucristo lo que a mí más me impacta. El regalo más grande. Es que terminada la confesión. Es ella. La que se acerca para darme un abrazo. Es lo que más me impacta. O sea, yo digo, Jesús puede. Jesús puede. Cuando nosotros hablamos de que Jesús es poderoso. Mucha gente se imagina. Que Cristo puede contra la enfermedad. Y es verdad, claro. Cristo puede contra la enfermedad. Sí. Cristo puede contra el pecado. Sí. Pero si tú me preguntas a mí. ¿Dónde he visto yo el poder de Jesús? Que me haya dejado boquiabierto. Es en el abrazo de esa niña. ¿Cómo puede ella? Perdonar. A la iglesia. A través de la cual. Recibe el perdón de Dios. Perdonar. ¿Quién puede hacer eso en un corazón? Jesús. ¿Cómo se logra? ¿Cómo lo logra Cristo? Mira la lista de cualidades que vamos a decir. La primera es la cualidad menos cantada, menos proclamada. Necesitamos poetas y cantantes católicos que le hagan una melodía a esta virtud de Cristo. Se llama la mansedumbre. La mansedumbre es una virtud tan escondida, tan tímida. Lo primero que tiene Cristo es la mansedumbre. Acuérdate cuando Cristo dijo, aprendan de mí. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Cuál fue la primera cualidad que mencionó? Soy manso. Yo le pido eso a Jesús. Yo le pido que me haga manso. Necesitamos mansedumbre. La mansedumbre es aquella cualidad que infunde en los demás la certeza de que tú no les harás daño. Esa es la mansedumbre. Esa es la definición bonita que conozco de mansedumbre. Definición. Mansedumbre es aquella virtud por medio de la cual se infunde en las demás personas la certeza de que tú no harás daño. Es una especie de irradiación de bondad. Pero es bondad que significa no te voy a hacer daño. ¿Cómo acercarse a un corazón que está tan lastimado, tan lastimado? Sin asustarlo. Sin perderlo. Sin hacerle más daño. Es impresionante Jesús. Las personas con las que trató Cristo, muchas eran así. Tú piensa por ejemplo la samaritana. ¿Cómo estaba el corazón de la samaritana? ¿Cómo estaba el corazón de la magdalena? ¿Cómo estaba? Ese es Cristo. Esa es la mansedumbre. La mansedumbre es la virtud bendita por la cual nosotros infundimos en las demás personas la certeza de que no les haremos daño. Y esa es la virtud que abre la puerta a la confianza. Yo estoy preocupado porque se predica muy poquito de la mansedumbre. ¿Qué me hizo descubrir a mí la mansedumbre? Yo tardé en descubrirla. ¿Qué me hizo descubrirla? Experiencias como las que les he contado hoy. Cuando usted se encuentra con una persona tan lastimada, pero tan lastimada, pero tanto. Que usted siente que donde le toque le va a doler. Usted no puede hacer otra cosa sino suplicarle a Cristo, dame un poquito, dame una salpicadura. También conocida como mincha, dame una mincha de tu mansedumbre. Un poquito. Es impresionante Jesucristo. No hay mansedumbre como la de Jesucristo. La mansedumbre de Cristo es la que hace que nosotros podamos encontrar en Él el primer atisbo de confianza. En el mundo en el que estamos y en la hora en que vivimos, ¿dónde puede encontrar uno la mansedumbre de Cristo? Hermano, hermanos queridos, en la Eucaristía. Sobre todo en el Santísimo Sacramento. Esa presencia de Cristo en la Eucaristía, esa presencia de Cristo en el Sagrario, es lo más manso que te puedas imaginar. Él está ahí casi podríamos decir, dispuesto a recibir daño. Por eso suceden las profanaciones eucarísticas. Él está dispuesto a recibir daño. Pero la mansedumbre de Cristo es plena en el Sagrario. Segunda. Segunda estrategia de Jesús para ganarse nuestra confianza. Sabemos que todos estamos como el muchacho de la mochila. O como la niña que fue maltratada. La pureza. La pureza es fundamental. En el momento en el que una persona siente que el afecto que se le da es para lograr algo, en ese momento se muere la confianza. Entonces los regalos que me dio, las palabras que me dijo, los gestos que tuvo, las invitaciones que me hizo, todo era para aprovecharse de mí. En ese momento se acaba toda la confianza. Es indispensable la pureza. Indispensable. La pureza produce confianza. La impureza produce con toda razón distancia, resquemor y autoprotección. No voy a dejar que me hagan daño. La pureza de Cristo es increíble. Mire, todo lo que digamos de Cristo está por encima de las palabras. Yo no tengo palabras para decirles a ustedes todo lo que es Jesús. Jesús es demasiado bello, demasiado grande, demasiado santo. Su pureza es increíble. Increíble. La pureza de nuestro Señor Jesucristo es tan grande, que produce esa clase de confianza. Eso lo muestran las Escrituras. En la cultura del Medio Oriente, incluyendo en nuestros días, es inconcebible que hombre y mujer se toquen en público, incluyendo tomarse la mano. En países como Dubái, que tiene mayoría musulmana y cultura del Medio Oriente, ya es un poco raro que la gente ande de la mano. Hombre y mujer, pues. Y un beso, un beso de pareja en público, impensable. ¿Cómo será la pureza de Cristo? O sea, tú calcula el grado de pureza de Cristo para que una mujer se atreviera a hacer eso. Y otras mujeres, la que estaba enferma, se acercó para tocarlo. Otras mujeres se arrojaron a sus pies y los abrazaron cuando lo encontraron resucitado. Es decir, Jesús irradia un grado de confianza que es digno de la pureza. Hay un gesto tierno de afecto entre un hombre y Jesucristo. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió? Por favor, un hombre y Jesucristo, prontito, por favor, que el tiempo pasa. Esto se está filmando. En la última cena. Hay un gesto tierno del discípulo amado. ¿Qué hace el discípulo amado? Se recuesta en el pecho de Cristo. O sea, tú mira esa pureza de Jesús. La pureza de Jesús hace que el afecto sea posible con Él. Porque es la certeza de que no me va a entender mal, no me va a usar, no va a ensociar esto. Un hombre se recuesta en el pecho de Cristo. Y solo el que tenga una mente pervertida pensará lo que no es. Todos entendemos la belleza de ese gesto. Tengo un sacerdote amigo que todos los días envía una meditación. Y siempre termina diciendo, voy a ver si la tengo por aquí. Tiene una meditación muy bonita. Todos los días le envía. Y Él dice, lo vamos a encontrar aquí. Ténganme paciencia. Dice lo siguiente. Por aquí está. ¿Qué es lo que está? Danos sacerdotes que adoren y reparen como Juan reclinados en tu pecho. Esto lo escribió un sacerdote amigo de España. Lo manda todos los días un mensajito. Danos sacerdotes que adoren y reparen como Juan reclinados en tu pecho. Y nadie tiene por qué entender lo que no es. Es la pureza del corazón de Jesús. La pureza infunde confianza. Para hombres y para mujeres. Tercera cualidad de Cristo. La bondad. Pero le vamos a agregar un adjetivo. La bondad en transparencia. Bondad transparente. Jesús no tiene otra agenda. ¿Qué destruye la confianza? Cuando un amigo suyo parece que es buena persona. Pero en el fondo está tratando de estafarlo. De aprovecharse de usted. Jesús no tiene otra agenda. Jesús es transparente. La bondad de Jesús es transparencia. Eso produce una sensación de confianza inmensa. Él no tiene otra agenda. No está buscando algo diferente. Él es mi Señor. Él es el amor de mi alma. Yo sé en quién he puesto mi fe. Decía el apóstol San Pablo. Cuarto. Son siete. A nosotros nos gusta el número siete. Son siete. Cuarto rasgo de Cristo. Que despierta nuestra confianza. Coherencia. Coherencia. Tú sabes que hay gente que uno la conoce de lejos. Y es una cosa. Y luego la conoce de cerca. Es otra cosa. Es otra cosa. Y uno se lleva grandes decepciones. Porque a veces uno admira a la gente de lejos. Y luego los conoce de cerca. Y dicen. Es un papelón que está representando. Es un personaje simplemente. Es un buen actor. Yo le pido personalmente a Cristo. Cada uno de estos rasgos. Yo se lo he pedido al Señor. Téngame paciencia. Y poquito a poco él la va dando. Poco a poco. Tener paciencia un poquito. La coherencia igual de lejos que de cerca. Igual de lejos que de cerca. Uno de los tiempos más duros en mi vida. Fue cuando tuve que hacer. Y la hice con gusto. Pero me costó muchísimo. Maestría en teología. Yo había terminado mi grado en teología. Tenía que dar el siguiente ciclo. Que es la maestría. Y escuché. A varios de mis docentes. Decir palabras como estas. Nosotros sabemos que esto es así. Dice. Refiriéndose por ejemplo a la resurrección de Cristo. La presencia de Cristo en la Eucaristía. La virginidad de María. Nosotros sabemos que esto en realidad es así. Pero eso no se le puede decir a la gente. Días amargos. Sufrí. Escuchando a sacerdotes que decían. Las cosas son de este otro modo. Pero eso no se le puede decir a la gente. La gente no está preparada para oír esto. ¿Qué me estás diciendo entonces? Que hay un evangelio para la élite estudiosa. Ilustrada que tienen los doctorados. Y otro evangelio para la viejita. Que se arrodilla pidiéndole un milagro. A Jesús, a María o a los santos. Entonces hay un evangelio para la viejita. Piadosa y otro evangelio para el teólogo. Esa es una incoherencia. Yo no entré a estudiar teología para que me digan. En el salón. Esto no se le puede decir a la gente. Lo que no se le puede decir a la gente. No es. La teología no es para cambiar la fe. Es para profundizarla. No es para cambiarla. Les cuento este dolor por dos razones. Primera, para desahogarme. Segunda, para que no caigamos en ese error. ¿Cómo enseñaba Cristo? Cristo compartía la vida con ellos. Cristo no era simplemente un gran conferencista de humildad. Ciclo de conferencias. La humildad. Invitado. Jesús de Nazaret. No era simplemente un conferencista. En el momento culminante de la última cena, ¿qué hizo? Les lavó los pies a los discípulos. En la intimidad de la cercanía con ellos, Él sigue siendo el mismo. Eso le da una confianza. Cuando la persona dice una cosa en la conferencia, y dice otra cosa en privado. Cuando se predica una cosa ante el pueblo, y luego se vive otra cosa en la familia, o en la comunidad, o en la casa cura. Yo no le creo a ese Señor. Me acuerdo un obispo que decía, les decía a los sacerdotes, ¿Saben ustedes cuál es la gente a la que es más difícil predicarle? Entonces, entre los sacerdotes daban opiniones. A los ateos. A los protestantes. Y el obispo decía, no. La persona más difícil a la que uno le tiene que predicar, es el sacristán. Ese que te conoce ahí, ahí. ¿Cómo vives tú la misa? Ese que te conoce, ¿qué haces con la limosna? ¿Cómo tratas a la empleada de la casa? Ese que te conoce ahí, ese. Ese. Es el que vamos a ver si te cree o no te cree. Cristo inspira confianza porque Cristo es coherente. No tiene dos evangelios. De hecho, Él dijo estas palabras. Lo que yo les he dicho a ustedes, al oído. Pregónenlo desde las azoteas. Es muy graciosa. Bueno, gracioso. No sé mal el adjetivo, pero no se me ocurre otro. Es gracioso lo que sucede con la pasión de Cristo. En el Evangelio de Juan. Cuando llevan a Cristo ante el sumo sacerdote, es aquí lo que le pregunta el sumo sacerdote. ¿Cuál es esa enseñanza tuya? El sumo sacerdote, que en ese caso era Caifás, le pregunta eso a Cristo en una reunión grande y solemne del Senado de Israel, que se llamaba el Sanedrín. Estaban ahí en ese grupito, estaba la élite, estaba el Sanedrín. Y entonces Jesús, y entonces, como es Caifás, le pregunta a Jesús, ¿Cuál es la enseñanza tuya? Y usted recuerda la respuesta que dio Jesús. Por favor, Biblia, hay que hacer algo con la Biblia, señor Eduardo Plata. Mire, mire la respuesta de Jesús. Yo, ah, claro, el tapabocas no deja. Yo he enseñado, mire lo que dice Jesús. Yo he enseñado abiertamente en la plaza y en el templo. Pregúntales a ellos lo que yo he enseñado. ¿Qué está diciendo Jesús con esa frase? Que él no tiene dos evangelios. Él no se parece a esos teólogos que le dieron clase al pobre Nelson Medina hace unos años. Esos teólogos que dicen, mire, para el pueblo es una cosa. Pero ya entre nosotros aquí en Petit Comité, ya nosotros sí podemos negar unas cuantas cosas aquí entre nosotros. Ese no es Jesús. Jesús dice, lo de la plaza vale en el Sanedrín. Y lo del Sanedrín vale en el Cenáculo, y lo del Cenáculo vale en el Calvario. No tengo, no tengo varias caras. No tengo varios evangelios. No tengo que acomodar las cosas. Eso le inspira a uno confianza. Uno mira una cosa de esas y uno dice, yo por ese Señor apuesto la vida. Pero claro, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Porque acuérdense que Pedro dijo, yo apuesto la vida. Y después, salió calceto. Quinto, Cristo inspira confianza y se gana nuestro corazón y se gana nuestra confianza. Vaya pensando qué canciones le vamos a cantar a Jesús. Tienen que ser canciones de alabanza a Cristo ahora que terminemos. Miren, Cristo se gana nuestra confianza por su tremenda sabiduría. Sabiduría que no es simplemente amontonar conocimientos. Sabiduría que es la capacidad incluso de leerme, de leer mi corazón. Juan capítulo 4, mira lo que dice la samaritana. La samaritana le dice a sus propios paisanos, le dice esta frase. Aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ella se sintió leída por él. Y Juan capítulo 2 dice, Cristo no necesitaba que le dieran referencia de nadie porque él sabe lo que hay en el corazón. Ese sentirme conocido, leído, entendido por Cristo, produce una gran confianza. Es lo mismo que nos sucede con los médicos. ¿A quién le gusta andar cambiando de médico? A nadie. Sobre todo si es un médico que lo atiende a uno bien, como Cristo lo atiende a uno divinamente. Nunca mejor dicho. Si es un médico que lo atiende a uno divinamente. Si conoce mi historia clínica. Y si además tiene que ver con toda esa parte pudorosa de mi historia y de mi cuerpo. Eso es incomodísimo, tener que cambiar uno de médico en las personas que lo conocen a uno realmente, lo conocen. Saben hasta dónde están los lunares, saben todo. Es muy incómodo cambiar de médico. Pero resulta que Jesús me conoce. Y me conoce desde su bondad. Y me conoce desde su humildad. Y me conoce desde su mansedumbre y desde su pureza. Entonces uno hace una especie de alianza. Uno hace una especie de pacto con Jesús. Y uno ya no quiere irse a otra parte. ¿A dónde me voy a ir? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Él me conoce. La sabiduría de Cristo es impresionante. Cristo le explica a uno cosas que nadie más le explica. Pero hay que pedirla. La carta de Santiago dice, el que esté falto de sabiduría, que la pida Dios. Me parece que eso está en el capítulo segundo. Busquen, a ver, por favor, si no me corrijo. Pero está en la carta de Santiago. La frase es esta, para que la busquen en internet. Si alguno está falto de sabiduría, que la pida Dios. Queda sin echar en cara. Dice de manera completa el apóstol Santiago. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está esa frase? Si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios. Santiago 1.5. Capítulo 1. Fíjense que no ha acertado. Hay una cantidad de capítulos que no ha acertado. Yo no sé si me vuelvan a invitar aquí. Bueno, sigo. Sabiduría. Jesucristo tiene una impresionante sabiduría. Eso le infunde una confianza. Es como cuando usted llega a un médico que realmente sabe, sabe, sabe la ciencia y además me conoce. Uno no cambia de médico fácilmente cuando uno llega a un buen médico así. Sexto, señoras y señores, esto está terminando. Sexto rasgo que infunde confianza. La fortaleza de Cristo ante los poderosos. Porque nosotros hemos visto tantas veces la escena de aquellas personas que hablan con mucha fuerza y predican cosas con mucha elocuencia. Pero cuando llega el poderoso, frente a los poderosos, se achican, se amilanan, se apocan, se rajan, dicen los mexicanos. Hermanos, una vez le fueron a llevar a Cristo historias. Usted sabe que hay gente chismosa desde el comienzo de la humanidad. Desde el comienzo de la humanidad. Según la teología, las últimas dos personas que van a morir son un chismoso y un sacerdote. Entonces, le llegaron con el chisme a Cristo. Herodes te está buscando para matarte. Respuesta de Cristo. Vayan y díganle a ese zorro, hoy y mañana trabajo, pasado mañana llego a mi final. Herodes era de los que decapitaba a gente. ¿Cierto? ¿A quién decapitó? ¿A Juan el Bautista? Bien. Ahí estamos acertando. Pero miren la respuesta de Cristo. Vayan y díganle a ese zorro. Es decir, Cristo no sea chica. Otro ejemplo. Pilato le dice a Cristo. Yo me imagino esa escena así. Pilato así todo teatral. Todo arrogante. No sabes que tengo poder para salvarte o poder para condenarte. Como quien dice, respetito con la autoridad. Respuesta de Cristo. No tendrías ese poder si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me entregó a ti, tiene un pecado peor que el que tú tienes. Y Pilato era el que estaba definiendo la sentencia de muerte. ¿Y cómo le habla a Cristo? Así le habla. Por eso, el buen chistoso decía que Jesús era santandereano. Porque era así. Parentero para decir las cosas. Le doy el otro ejemplo. El sumo sacerdote. Ya le di, conté la pregunta. ¿Cuál es esa enseñanza tuya? Jesús dice, yo digo lo mismo en privado y en público. Realmente Cristo lo que le estaba diciendo era. Yo no soy como usted, hermanito. Usted que está acomodando su discurso. Que una cosa dice aquí. Que luego vaya. Que luego va donde Pilato. Y dice una cosa. Luego va donde Herodes. Y dice otra. Yo soy el mismo en todas partes. Fue lo que dijo Jesús. Y uno de los soldados que estaba ahí. Se acercó y le dio una tremenda bofetada a Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando recibió la bofetada? Le pidió disculpas al sumo sacerdote para ver. No. Se sostuvo en lo que era la verdad. Si hablé mal, dime en qué. Si no, ¿por qué me pegas? Entonces, cuando uno ve a una persona. Esto tiene que ver también con la coherencia. Pero es la coherencia en acción. Es coherencia que se vuelve fortaleza. Cuando uno ve a una persona así. Uno dice, ese es el líder que yo necesito. Ese es el tipo que yo necesito en mi vida. Esa es la gente que a mí me conviene. Porque los que son una cosa. Pero luego los asustan. Y ya cambian el discurso. Como suele suceder. En mi época llamaban a eso voltearepas. Esa es la gente que está así de un lado para otro. Según convenga. Cristo no. Último punto. Es impresionante ver a Cristo. Después de una sesión de milagros. Mire la gente. En ese entusiasmo. La gente. En esa alegría. Y de pronto alguno dice. Él es el Mesías. Y por allá otro responde. Sí, el Mesías. El Mesías. La corona para Jesús. Él es el Mesías. Mejor dicho. El momento de la popularidad. Popularidad. Si hubiera habido redes sociales. Ese era el momento. El like. 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 Sube la popularidad de Cristo. Eso va como espuma. Va subiendo esa popularidad del Señor. Él no deja que lo proclamen rey. Punto número uno. Después empieza a despedir a la gente. Los va despachando. Incluyendo el que dijo. Él es el Mesías. Bueno, sí, papito. Otro día hablamos. Tómate tu pastilla. Vuelve. Vuelve. Allá tu casita. Los despidió a todos. Se quedó con los apóstoles. Despachó también a los apóstoles en la barca. ¿Y el que hizo? Se fue a qué? A orar. Eso le impacta a uno mucho. Este hombre está inmunizado contra la popularidad. O mejor dicho. La popularidad no lo maneja él. Este hombre. Este hombre es grande. Es grande. O sea, realmente es grande. No lo maneja la popularidad. No lo manejan los aplausos. Atención, por favor, tiktokeros. A Cristo nadie lo maneja con likes. A Cristo nadie lo maneja con likes. No es con la popularidad ni con el aplauso. No tiene ningún problema con eso. Y en cambio su alegría está en la oración. Ya él es un pozo infinito de santidad, de bondad. Y ese pozo infinito que es Cristo, se sumerge en otro pozo infinito que es la oración. Para gran asombro de sus apóstoles. Para gran asombro de sus apóstoles. En él. En él. En él lo tiene todo. Por eso dice San Pablo. Todo lo puedo. Uy. Se la saben. Qué bien. Nos estamos reivindicando. Todo lo puedo Como algunos no se saben la frase Entonces tengan la gentileza de decirla un poquito más fuerte Todo lo puedo La última vez para que salga en la transmisión Y todos quedemos contentos Todo lo puedo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo